He logrado juntar recursos y esfuerzos para poder construir una... Lo lógico, a lo mejor me equivoco, pero es lo lógico. Los desafíos que nos vienen, los cambios climáticos y los miles de desafíos que tenemos. ¿Cuál muralla china? ¿Cuál muro de Berlín? Shakira los viene a poner a todos como ejemplo. La ruptura entre la cantante colombiana y el jugador español Gerard Piqué sigue dando muchísimo de qué hablar. Esta ruptura sigue su curso, y aunque no está siendo un escándalo lleno de dimes y diretes por ambas partes, sí hay cierto clima de tensión, y más por las acciones, que cada uno está teniendo. Como por ejemplo tenemos las recientes salidas nocturnas de Gerard Piqué, él se está convirtiendo en todo un soltero, pasándosele increíblemente bien con su nueva chica. Y es que también se dio a conocer la última y muy contundente decisión por parte de Shakira, la cual nos deja con la boca abierta. Según las fuentes del programa Mamarazzis, la cantante está decidida a separar por completo su casa de Barcelona, de las otras dos las cuales comparten con sus padres y los padres de Piqué. En pocas palabras, Shakira está levantando muros, separando una villa de tres casas. Y es que a ver, hay que ser honestos, si tú cuando terminas con una pareja es difícil, imagínate terminar con una pareja con la cual habías tenido 12 años de vida juntos y dos hijos en común. Por si hasta no fuera suficiente, tienes a tus suegros como vecinos. No puedes ir a la tortillería, a la tiendita de la esquina sin que ellos estén ahí asomando a ver a dónde vas, con quién vas, por qué vas. Este es el probable motivo por el cual Shakira decidió levantar estos muros y alejarse por completo, manteniendo su privacidad sí o sí. Ella tiene muy en claro que si se está separando de Piqué, se separa con todo y consecuencias, hasta físicamente. Esta casa ya quedará completamente incomunicada con las casas de los abuelos de sus hijos. Y es que según la periodista Laura Fah, Shakira puede llegar a pensar que si ella y Piqué ya no están juntos, ya no tienen que compartir cosas en común. Esta separación también se haría efectiva en áreas comunes como la piscina. Esta también quedaría cercada. Y ahora sí, si los abuelos quieren ver a Sasha y a Milán, que le pidan permiso a Shaki. Trabajando mucho en estas remodelaciones de su casa, Shakira también ha trabajado bastante dentro del estudio. Recientemente ella sacó su nueva canción al lado de Black Eyed Peas y David Guerra. Y hablando de la letra, como que muchas personas también han indicado, que se trata de una gigantesca indirecta hacia Gerard Piqué. Y es que parte de la letra de esta canción dice así, Todo estará bien. Me siento tan viva. Voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta. Yo estaba abajo y ahora me levanté. Sigo haciéndome más sabio. La canción anterior de Shakira titulada Te Felicito, también causó gran revuelo. Porque los fanáticos aseguraban que era una indirecta, súper directa hacia Piqué. Y es que incluso en el video Shakira hacía el símbolo de amor y paz, el cual hace Piqué en celebración al meter un gol en los partidos del Barcelona. Pero bueno, regresando a los padres de Piqué, Shakira mantenía una muy buena relación con sus entonces suegros. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.